Conmemorar el 8 de marzo, Día de la Mujer, es hacerlo sobre la base de reconocimiento de la fuerza, insistencia, trabajo y constante lucha de las mujeres por la restitución de sus derechos de igualdad y mejores oportunidades, donde han venido abriendo espacios para que sus pensamientos y voces sean escuchadas en las esferas políticas, económicas y sociales. En este proceso han luchado por la legalidad del uso de la lengua propia, lo que les ha permitido continuar caminando la palabra de sus ancestros con el propósito de alcanzar sus sueños y anhelos. Esperamos que la experiencia y el compartir de cada una de las y los conferencistas y panelistas nos ayude a continuar promoviendo espacios de diálogo y reflexiones interculturales de conocimientos, saberes y prácticas sobre el rol que han venido desempeñando las mujeres en la transmisión de la lengua materna y la cultura y las diferentes maneras de ver y entender el mundo. Las mujeres han sido el motor en la preservación, empoderamiento, impulso y en el uso de las lenguas de cada pueblo, conllevando y fortaleciendo la identidad. Este día es una oportunidad para reconocer el camino recorrido que hemos logrado en el que nuestros haceres, sentires y quereres forman los cimientos para construir puentes hacia las actitudes positivas, hacia la convivencia pacífica de hermandad, el respeto entre las personas y para avanzar hacia el camino de la paz. Compañeras y compañeros, desde lo más profundo de mi corazón, deseo que los resultados de la experiencia de hoy nos acompañen en nuestro caminar, en el que juntas y juntos hagamos ese reconocimiento para que mujeres y hombres continuemos alcanzando más y mejores victorias. Muchísimas gracias.